El espacio, la última frontera. Hace casi tres años que he salido de la Tierra del museo de un planeta colonizado. Me ha recorrido un medio galaxia, solo para darme cuenta de la suerte que hemos tenido los habitantes de la Tierra. He disfrutado de un planeta vivo, rico y lleno de posibilidades. Y sobre el frío, y silencio, y pronto ni siquiera eso. Tres años. Ya casi no recuerdo el olor del aire no procesado. El sabor de una manzana, el tacto de la piel de mi mujer. He visto rayos C más allá de la puerta de Tannhauser. Naves en llamas más allá de Oriol, que aún así mataría con un pincho de tortilla y un vaso de vino. En fin, vamos a currar un poquito que si no, no me pude la tarde. Computadora, activación de interface humano. ¿Computadora? ¿Computadora? Falta de error, falta de error. La operación solicitada no está disponible en este momento. ¿Perdona? Ha sido posible ejecutar la orden. Condenado un parazo. Informe de daño. Identificado error del sistema operativo. Su vigencia gratuita ha expirado. ¿Quiero no renovar su suscripción? Microsoft le ofrece probar su nuevo servicio de pago por Wi-Fi. ¿Estás de broma? ¿Pero cómo se ha caducado la licencia? ¿Quieres decir que ha instalado un sistema operativo pirata en la nave? Lo lamento. No lo puedo computar una respuesta a esa pregunta, comandante. Ya sabía yo que con tantos recortes presupuestarios... ¡Estos de locos! Comandante, si en el sistema operativo no tengo control sobre la nave, ¿desea realizar la suscripción? Pero, pero, esto es un disparate. ¿Cuánto cuesta la renovación? 300 neo-euros, señor. ¿300 neo-euros? ¿Y eso no tendría que pagarlo con trote emisiones? Probablemente, señor. Pero estamos avanzando en su obra para las comunicaciones y me temo que la situación necesita una solución urgente. ¿Desea realizar la suscripción? ¿Qué remedio? Pero quiero factura. ¿Desea paypal o tarjeta? Tarjeta. Visa o Mastercard. Visa. El servicio de pagoportisa no se encuentra disponible en este momento. Inténtenlo más tarde. ¿Pero cómo que no está disponible? Parece que no respuesta, señor. Esto es un islate. Comandante. Sí. Me temo que la situación empieza a ser delicada. ¿Delicada? ¿A qué te refieres? Parece que el sistema de residuos de oxígeno no funciona. Los primeros residuos son alarmantes. ¿Cómo de alarmantes? Como casi mortales. ¡Pues arreglalo! No creo que resulte fácil, señor. El soporte vital depende del sistema operativo. Y la licencia acaba de esperar. Por tanto, me resulta imposible solucionarlo sin renovar dicha licencia. ¡Ah! ¡Baja! ¡Baja! ¿Alpaño o tarjeta, señor? Pues me voy a poner más de una vez. ¿Un producto a la tercera consola, por favor? ¡Ah! ¡Esto me pasa por friarme con los chorizos de la NASA! ¡Penaleta de espera! ¡Un momento, por favor! ¡Venga! ¡Quizzo a apartarme el aire! ¡Un momento, por favor! ¡Puisa, por favor! ¡Esfrager de retina correcto! ¡Saldo de la red insuficiente! ¿Te desean hacer otra operación? ¡Pero cómo que salve insuficiente! ¡Así que no tres años en el espacio! ¡No puedo más por un euro! ¡Pruébala, prisa, otra vez! La operación solicitada no está disponible en este momento. ¡No! ¡No quiero morir! Puedes solicitar un crédito inmediato al banco Osterdé. Con un crédito de 30% a varios cómodos pláticos. ¡Hazlo! ¡Lo que sea! Invenido al sistema biológico de contratación de créditos del banco Osterdé. ¿Deseas solicitar un crédito con la cantidad de 300 de euros? ¡Sí, lo deseo! ¡Más que gracias a las que a... ¡Venga! ¡Sí, lo deseo! ¡Sí, lo deseo! ¡Sí, lo deseo! ¡No! ¡No! ¡Sí, lo deseo! ¡No! Aplicación instalada satisfactoriamente. Iniciado programa de soportabilidad. ¡Ay! Comandante, hemos recuperado el control de la nave. Todas las misiones están activas. Las comunicaciones con la tierra se han restablecido. Estupendo. ¡Estupendo! Quiero que me pongas inmediatamente en contacto con control de misiones. Llamar a eso. Vas a ver qué otras chapuzas habrán hecho. ¡Me van a oír! ¡Sí! Aquí control de misiones en la casa. ¡Control! Soy el comandante de Salvatierra. De la misión de exploración estelar Plum. ¡Oh, pero ¿y esto? ¡No sé, Julián! ¡Qué sorpresa si te vamos por puerto! Julián, ¿tú no estabas en mantenimiento? Sí, sí. Pero es que ha habido una organizaciones posteriores. Y ha habido una organización de trabajo. Ha habido un ERE. Bueno, ocupas los chinos. Y la fuerza de los compañeros. Los chinos, Julián. Los chinos. Mira, han pasado una serie de cosas desde que estamos incomunicados que no me parecen para nada normales. Y no extraño, si lo que es que funciona algo. ¿Eh? Verás. El caso es que parece que el director de Misiones se cubrió la pasta del proyecto. ¿Para qué no se te hagan a decir? Compro las piezas en un arcadillo de esos de agua. Llamado por acá con maquillillas de plontas. Y ya van tres aves que se queman en la reentrada. Y encima el tío va a aparecer con una parte para mí. ¿Pusito...? ¿Pusito dinero algo? ¿Computadora? ¿Finaliza la llamada? Sí, comandante. ¿Y ahora qué? ¿Qué debería hacer? ¿Enfrentarme a riesgo de movilir al atravesar la atmósfera de la Tierra? ¿Perderme en el espacio profundo para intentar cumplir con mi misión? ¿O esperar a que empiece algún otro sistema chungo de la nave y se vaya todo de cara? ¿Claro? Nunca volveré a casa. Nunca volveré a ver a Clara. Comandante, tenemos una llamada entrante desde la Tierra. Se trata de su esposa. ¿Eh? ¡Clara! Cariño. ¡Mi amor! ¡Ay! ¡Te oigo fatal! ¡Clarita! ¡Ni quiero! Ni quiero ni vences, Luis. Hace tres años que te fuiste y no has tenido tiempo de hacer ni una sola llamada. ¿Te parece bonito? Te vas por ahí al cosmos y a mí te refuerzan. ¡Pero cariño! ¡Nada de cariño! Ya veo dónde te importa nuestro matrimonio. Ni una llamada, ni un medio, ni un guasú. No soy lo suficientemente importante para el señor astronauta, ¿no? Pero cariño, ¿por qué te pones así? Perdimos las comunicaciones durante el despede y el resto del tiempo está en criogenización. ¡No me rindes, eh! Lo siento, Luis. Esto ya pasa de castallo oscuro. Cariño, por favor. Parece muy bien que te vayas al universo salvar la humanidad. Pero querías haberte acordado y te dejabas en la tienda. Estoy muy sola, Luis. Muy sola. Y ya no sé qué hacer. ¡Claro, mi amor! Acabo de hablar con la NASA. Y puede que nunca llegue vivo a casa. Ahora tú y el viejo sultán. Sois lo único que me queda. Porque no, niño. Si me fallas ahora, no habrá nada por lo que volver. ¡Ay! Se me había olvidado decírtelo. ¿El qué se te había olvidado de Dios? Sultán, el pobre que se murió. ¿Sultán? ¿Y Pedro? ¡Pero sí te va perfectamente! ¡No tan perfectamente, Luis! ¡No tan perfectamente! ¡Pero no me hagas esto! Ya está hecho, Luis. Lo siento. Y un mes que un juez declaró oficialmente tribulado. ¿Eh? Claro. Llevaste tres años por el espacio. Pues eso es lo que hay. En las dos cuentas, y el piso, y el coche, y tus niños ya no preguntan por ti. Y además... ¿Además? Mas he conocido a Ana, Luis. ¿Eh? ¡No! ¿Quién? ¿Por qué? Tu jefe, Luis. Estuvo mirando como tú estás cantilladas por la arena. Me escuchó. Me apoyó. Me está sentiendo una mujer alegre y viva. Pero, Clara... Lo siento, Luis. Adiós. Nos vamos al caer y no creo que volvamos nunca. Te quise mucho, Luis. Te quise mucho. Clara. Comandante. Señor. Computadora. Quiero cambiar el plan de vuelo. Pero, comandante... El plan de vuelo programado se hizo yo para la optimización del combustible y... No vamos a volver. Señor. No vamos a volver. No hay nada que me espere ahí abajo. Nadie me espera. Ni siquiera mi perro. Que se ha muerto. Que se ha muerto. Y en cuanto a ti... Seguro que ya hay tres versiones actualizadas de tu sistema. Una por cada año que lleva muerto. ¿Y cuál es tu nuevo destino, señor? ¿Has visto 2001? No entiendo la pregunta, señor. Siempre he querido ver las lunas de Júpiter. Y en la película Europa se convertía en una nueva esperanza. ¿Quién sabe? También había un ordenador bastante petardo, por cierto. ¿Petardo? Señor. Déjalo. Señor. Sí. Hay algo que debes saber. Cuéntame. Antes de salir de la Tierra, su madre tomó algo escondido en la nave para usted. Me hizo prometer que eso lo quedaría hasta que hubiéramos iluminado con éxito nuestra misión. Pero me temo que con las nuevas directrices eso no va a ser posible. ¿Mi madre? Bendita mujer. ¿Y qué es lo que le confió? Si usaba junto a la materia usida del condensador de franco, lo verá usted mismo, señor. Pero... Pero, mamá. Esto es una botella de vino. ¡De vino diamante! Señor. No entiendo el significado de esa botella. En la nave no está permitido consumir alcohol y usted recibe las zonas dosis necesarias de nutrientes como para necesitarle más complementos. No entiendes nada. Esto no es una cuestión de nutrientes y alcoholes. Es una cuestión de recuerdos, vida y felicidad. Sí, pues sin entender. ¿Por qué una máquina no puede entender algo así? El vino es el sello que ponemos a nuestros mejores momentos. Con él, brindamos junto a los que amamos por aquello que nos hace felices. Con él celebramos lo bueno y olvidamos lo malo. Llevamos miles de años aprendiendo a tratar los frutos de la tierra para que nos den lo mejor de sí. Una comunidad entera lleva 125 años trabajando para llegar a producir esta botella que ahora recorre el vacío del espacio. Ahora que hemos destruido casi todo lo vivo y lo verde, esta botella es una declaración de amor a la vida en un lugar donde ésta no puede existir. ¿Y por qué, señor? Porque este es el vino favorito de mi madre. El que pide los domingos por la mañana cuando queda con las amigas en la plaza del pueblo para tomar el recuo. El de los cumpleaños, el de las cenas de Navidad. ¡Pone un vino de amante fresquito como me gusta! Tener este vino aquí es tener un beso suyo. Eso es hermoso, señor. ¿Hermoso? ¿Desde cuándo una computadora maneja el concepto de hermosura? No retengo una respuesta, señor. Simplemente me lo pareció así. Computadora. Olvida algo. Volvamos a casa. Tengo que darle un beso a mi madre. Sí, comandante. Un saludo a mi madre. ¡Gracias! No, no, no! No, no, no! No, no, no.